El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado un recorte al presupuesto federal que será destinado a la nueva SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Guanajuato, que de ser aprobado por el Congreso, tendrá una reducción del 58% en recursos para el Programa de Concurrencia 2019, uno de los más importantes para el campo guanajuatense debido a su éxito en rubros como la reducción de la pobreza. Dicha reducción representa una cantidad de 130 millones de pesos, que además afectará a otros programas como el de extensionismo, de uso sustentable de suelo y agua y de sanidad. Este último uno de los más importantes, debido a que podría generar incertidumbre o desconfianza en los importadores extranjeros. Cabe señalar que durante el 2018, Guanajuato se vio beneficiado con 223 millones de pesos, por concepto de recursos de concurrencia federal, que para este año se reducen a cero pesos, disponiéndose únicamente de 88.3 millones de pesos para el 2019. Por tal motivo, expuso que la situación es preocupante, por lo que espera que los productores, la sociedad en general y los legisladores se pronuncien al respecto y hagan un contrapeso para que el gobierno revise el presupuesto antes de que éste sea autorizado por el Congreso, aunque a pesar de ello, reconoció que en Guanajuato hay finanzas sanas y esperan más apoyo del gobierno del estado. Si nos preocupa y esperamos que los productores, las organizaciones, los líderes, puedan de verdad tener un contrapeso y puedan llevar este mensaje a los diputados en este caso, porque la propuesta del ejecutivo ya la tenemos. Ahora, ¿qué pasa en Guanajuato? Pues afortunadamente, como ustedes saben, tenemos un estado con finanzas sanas, tenemos un estado que tiene orden en la manera de crecer los recursos y en ese sentido, pues estamos esperando ya también la aprobación del presupuesto del campo para el estado, donde se está buscando que sea similar al año pasado, así fue la propuesta del ejecutivo. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.